Siete de la mañana, dieciséis minutos, saludamos a esta hora al señor Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá y ahora en la campaña de Gustavo Petro. Doctor Luis Ernesto, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo para ti, tus compañeros de mesa y toda la audiencia de la EFN. Hombre, a mí me... he visto sus imágenes, vi sus declaraciones, vi la generosa presentación que le hizo Gustavo Petro ayer al decir que usted va a hacer el vínculo entre la alcaldía y la nueva presidencia, o eventual nueva presidencia de Gustavo Petro. El candidato exaltó sus cualidades personales y profesionales y ha dicho que usted va a hacer algo así como un canal, un puente, un vínculo entre alguien que ya fue alcalde de Bogotá como Gustavo Petro. Pero yo viendo esas imágenes, doctor Luis Ernesto, tratando de verle un poco la cara a usted, decía, pero si Luis Ernesto siempre soñó con estar en la alcaldía de Bogotá, si se peleó tan duro esto de la alcaldía, es que yo lo tuve en la mesa, hablando sobre la alcaldía, quería ser alcalde. Luego estuvo con Clave López en el cargo más destacado de todos, enfrentando los problemas más importantes de la ciudad. Y ahora pasa una campaña presidencial, quedé sorprendido, Luis, súper sorprendido. Luis Carlos, gracias. Y pues realmente fue una decisión rápida, una decisión que me motivó justamente entender que el momento que vive el país, ser consciente que a pesar de las profundas tensiones que vivimos durante el paro nacional, lo que yo vi fue una ciudad y una sociedad que uno está pidiendo un cambio de gobiernos en un cambio de era, que está más asociado justamente a que se siga combatiendo de fondo uno de los grandes problemas y orígenes también de la guerra, que es la inequidad. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales, y la pandemia agravó esa situación. Creo que hoy, dentro de las opciones de cambio, quien mayor compromiso tiene con esa agenda es la candidatura de Gustavo Petro, la candidatura de Francia Márquez. Es algo que hemos venido haciendo en Bogotá, con el esquema de renta básica, con oferta educativa gratuita, educación superior para jóvenes, con oportunidades para mujeres vulnerables. Y creo que esa es una agenda que debe profundizarse no solo en Bogotá, sino en toda Colombia, porque es lo que más necesita. Y también creo que es muy importante hoy defender no solo el cumplimiento del acuerdo de paz, que creo fue un error que no se hubiera cumplido cabalmente durante estos cuatro años y hubiéramos tenido retroceso en ese frente, porque hace cuatro años, en la elección presidencial, yo estaba como viceministro del interior, tuvimos las elecciones más pacíficas durante décadas, y hoy estamos otra vez en medio de esa campaña con escudos quitados, con amenazas, con masacres en los territorios. Queda claro que la guerra volvió y que tenemos que lograr, primero, consolidar la seguridad territorial, fortalecer todas las acciones contra la delincuencia, contra el narcotráfico, que son como un estilo de la guerra, pero también entender que si el Estado no llega de manera decidida a los territorios, como estaba concedido en el acuerdo de paz con los PDEF y con otros esquemas de consolidación territorial, pues va a ser imposible que haya paz en nuestro país. Pero quisiera ir un poquito más allá, doctor Luis, de los talking points de la campaña, digamos, o cualquier persona que haya visto cuáles son los motivacionales de la campaña, Gustavo Petro entiende que esos son los talking points, pero yo quisiera saber un poco de su corazón, usted, una persona que le dijo a los bogotanos, yo voy a luchar por ustedes, yo voy a estar en los problemas de los bogotanos, son completamente diferentes a los problemas nacionales, ese es otro cuento, ¿no? Ustedes se hicieron elegir por la defensa y la protección de Bogotá, que entre otras las cosas no están saliendo tan bien. ¿Y usted qué es el alfil, el caballo de batalla? Usted que era una de las figuras más importantes, abandona esa lucha por una campaña política. Hoy es una campaña política, es una aspiración política, no es una certeza nacional que Gustavo Petro vaya a ser presidente. ¿Usted qué pensó en el corazón? Respóndame de su corazón, ¿Usted fue apetito burocrático? ¿Fue ganas de estar cerca al poder? ¿Qué fue? Es que no lo entiendo, doctor Luis, porque es que yo lo escuché tantas veces a usted y aquí hablamos tantas veces de los problemas de Bogotá que no entiendo, doctor Luis. Luis Carlos, desde el fondo de mi corazón, desde que participo activamente en política, lo he hecho con un único orientador, que es seguir mis convicciones en lo que creo y cuál es la opción que representa de mejor manera lo que creo. Así lo hice en el 2010, acompañando una candidatura que tuvo muchas dificultades, que fue la de Rafael Pardo. Así lo hice después, en el 2014, apoyando. Y la candidatura de Rafael Pardo, que iba en contra justamente de la candidatura de Juan Manuel Santos, porque representaba una continuidad del uribismo en Colombia, en el 2014, por el proyecto de paz, apoyé decididamente al expresidente Juan Manuel Santos. En el 2018, acompañé a Alberto de la calle, sabiendo que lo teníamos muy difícil, muy para arriba, y que al final íbamos a tener una vocación muy difícil, muy baja. Y en segunda vuelta, como liberal, fui uno de los pocos, si no el único, junto con Daniel Quintero, quienes decidimos apoyar a Gustavo Petro en segunda vuelta, para que preservara y protegiera el acuerdo de paz. Algunos decidieron votar en blanco, otros, y la mayoría del Partido Liberal desde ese entonces hizo coalición con el Centro Democrático y con el presidente Iván Duque, una decisión que yo lamenté, que me motivó también a salirme del Partido Liberal, y así ha actuado en política Luis Carlos, y seguiré haciéndolo, frente a Bogotá. Y tú mencionas un punto muy importante que tengo la obligación de responder. Para mí, en esta decisión, Bogotá era esencial, el destino de Bogotá. Y por eso, la conversación con Gustavo, y ayer lo menciono, la conversación con Gustavo Berta, sobre qué va a pasar con Bogotá. Qué va a pasar con Bogotá en un eventual gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Y lo que va a pasar con Bogotá, y yo creo que ese es el principal motivador, es que vamos a poder fortalecer, duplicar la capacidad que tenemos hoy de educación gratuita. Para jóvenes no son talking points, querido Luis Carlos, son profundas convicciones. Yo sí creo que la educación pública es gratuita, o el acceso a la educación pública, o el acceso a la educación gratuita, no tiene que ser necesariamente prestado por una universidad pública. Se puede hacer a través de becas, como lo hacemos aquí en Bogotá. Es esencial, yo fui a la universidad pública, tuve ese privilegio, y seguramente si no hubiera podido recibir esa oportunidad, seguramente no hubiera podido estudiar la carrera cuando pude, hubiera pecado esperar. Y ahí es que hay muchos jóvenes en Colombia que tienen esa necesidad, y por eso creo que eso es una apuesta fundamental de cualquier gobierno. Igualmente, en fortalecer el esquema de renta básica, Bogotá ha hecho un avance enorme, más de 800 mil familias que están cobijadas, pobres y vulnerables, pero aumentar su cobertura, aumentar su monto, también es fundamental, es algo que podríamos hacer en una buena coordinación. Bogotá-La Nación. Y, Carlos, determinante, no puede parar en su modernización del transporte. La modernización del transporte consiste básicamente en que pasemos de un modelo exclusivamente fundamentado en buses a un modelo multimodal, que tenga una red de metros, no solo una línea de metros, sino varias líneas de metros, que tenga trenes de cercanía, que tenga cables aéreos, y ahí tenemos trenes con buscado Petro, y por eso aquí el compromiso es que Bogotá siga transitando hacia la movilidad multimodal, grandes proyectos de infraestructura, que ha apoyado, yo lo tengo que decir con toda la gratitud, que ha apoyado el presidente Iván Duque, que también cree en esto, que esperemos que bajo un gobierno de Gustavo Petro, si gana ahora este domingo en primera vuelta o en segunda vuelta, ojalá estaremos, por supuesto, también ahí, asegurándonos que Bogotá siga avanzando en grandes proyectos de infraestructura, que es lo que necesita la ciudad. Doctor Gómez, con los buenos días, le saluda William Calderón. Su movimiento, pues también hay que leerlo políticamente, porque manda mensajes. Usted era, tal vez, la figura política más fuerte que tenía la alcaldesa Claudia López en su gobierno, en la administración en Bogotá, era uno de sus hombres de confianza. Bueno, el último cargo en el que usted se desempeñó muestra claramente cuál era justamente la estrategia que tenía la alcaldesa y la importancia que usted tenía dentro de esa estrategia. El movimiento suyo, llegando a la campaña de Gustavo Petro, podría interpretarse fácilmente como que es un guiño de Claudia López a la campaña de Gustavo Petro. ¿Interpreta, de alguna manera, su llegada a la campaña de Petro las querencias de Claudia López? William, sé que así ha sido interpretado, por supuesto, por la cercanía que tengo yo con Claudia, por lo que trabajé en el gobierno distrital y mi rol allí. Esa es una interpretación absolutamente válida. Yo debo ser muy transparente. Claudia es hoy una servidora pública electa por voto popular que tiene una restricción legal para participar en política. Por eso ella en nada puede participar ni pudo participar de lo que implica el componente electoral. Sí participó de una conversación más de amistad entre los dos sobre mi decisión, sobre la idea de avanzar en este proyecto, de apoyar a Gustavo, de superar esas diferencias, de dejarlas a un lado y concentrarnos en aquello en lo que coincidimos, respetando siempre que habrán diferencias y que seamos capaces de tramitarlas de mejor manera. Y pues ella muy generosamente, y como lo hizo públicamente también a través del trino, pues me despidió con generosidad y me agradeció el trabajo por Bogotá, pero también entendió que esto es una decisión que medica el corazón, medica las convicciones y por eso fue muy generosa también al aceptar mi renuncia para poder dar este paso. Bueno, pero le pusieron a usted una tarea directamente según lo que vi. O sea, lo pusieron a que en caso de que Gustavo Petro gane, usted sea quien lidere el empalme entre la ciudad, entre el distrito capital y el gobierno nacional en ese caso, cosa que le anticipó no sería fácil porque estamos hablando de un exalcalde que además tiene sus propias ideas también sobre Bogotá, las ha expresado y ha estado en contra de mucho de lo que ha hecho la cual alcaldesa. ¿Usted cómo va a hacer para conciliar eso, teniendo en cuenta que usted también hizo parte de esta administración y de las decisiones que se tomaron en esta administración? Pues justamente esa es la virtud del diálogo político entre organizaciones o sectores diversos. Yo estoy absolutamente convencido de todas las decisiones que tomamos a lo largo de estos dos años y medio con Claudia, hasta hace unos pocos días de la administración que hice tarde. Estuve en las decisiones, Claudia, no solo porque me las consultara, sino porque cuando yo tenía alguna duda, ella me escuchaba y tomábamos decisiones y yo estuve absolutamente convencido de las decisiones, por ejemplo, de no tirar a la caneca un contrato ya firmado, por lo que eso implica para la ciudad en términos de endeudamiento, en términos de atraso, en términos de no avanzar. Estuve totalmente de acuerdo, aunque estaba ya claro, digamos, que la mejor opción, porque yo sigo pensando hoy, hubiera sido que ojalá la primera línea de metro hubiera sido subterránea, es mejor para la ciudad, mejor para el urbanismo, mejor para la ciudad, digamos, pero el alcalde Enrique Peñalosa tenía el mandato legal de existibilidad para tomar esa decisión, la tomó, no nos correspondía a nosotros echar para hacer un contrato firmado, pero ya lo que estuvo en nuestro poder, lo que estuvo en nuestras decisiones era estructurar una segunda línea del metro, pues allí sí llegó nuestra visión. Los diseños y el modelo, por ejemplo, de la segunda línea del metro son subterráneos, son, además, no van a Lagos de Torca, un lugar donde no vive nadie, pero que sí tiene un potencial de urbanismo muy alto, sino va directamente desde donde hoy, y de la gente que se suba y donde aquí va. 7.29, perdimos lamentablemente la comunicación con el doctor Gómez Luis Carlos, pues que va a ser sin duda una de las figuras más relevantes en eso que mencionaba va justamente Darcy el empalme que tendría que hacer eventualmente el gobierno del, si resulta electo, presidente Petro y la alcaldía de Bogotá. Eso es muy difícil, porque mire que frente al metro, Petro ha tenido una visión totalmente distinta, no le gusta este metro y, digamos, echar ya para atrás a lo que están dando es un tema complejo. Podría ocurrir, pero también es cierto que eso tiene una lectura política, la cercanía o la querencia política de la doctora Claudia López con el petrismo y también lo que se interpreta de lo que ocurrió con el alcalde de Medellín, con Quintero, que fue una estrategia muy parecida. Aquí está de regreso, William. Doctor Luis Ernesto, ¿está ahí? Sí, perdón, disculpen, se me cayó la llamada, le estaba respondiendo a Darcy sobre... Sí, por favor, adelante. Con el metro. Lo estoy escuchando. Le decía que, por ejemplo, la segunda línea del metro está estructurada de manera subterránea, que llega a Suba y Engativa, que es donde realmente está el centro, digamos, densamente poblado del noroccidente de la ciudad. Igualmente los incendios de cables aéreos. Entonces yo creo que hay muchas más coincidencias y, por supuesto, esa tarea, Darcy, consistirá en que a Bogotá le vaya muy bien y que siga avanzando. Yo también tengo que decir aquí, me corresponde, es lo correcto, reconocer que el presidente Iván Duque ha hecho también unos esfuerzos enormes y unas inversiones grandísimas en Bogotá. Anunció hace poco, por ejemplo, un proyecto muy importante, que es la ampliación de la calle 13, que eso va a desembotellar la carga y el occidente de la ciudad. Ha apoyado de manera decidida esa segunda línea de metros subterránea. Y lo correcto para esos grandes proyectos de infraestructura es que haya un compromiso de Estado, ni siquiera de los gobiernos, de Estado. Es decir, porque son proyectos que toman cuatro años, toman ocho, doce años. Entonces, sacar adelante una red de metros nos va a tomar veinte años. Estamos ya arrancando, ya se está haciendo ahora en la primera línea. Estamos estructurando para contratar la segunda. Y esto nos va a tomar al menos dos décadas lograr el rezago, superar el rezago de infraestructura que tiene Bogotá y requiere el compromiso de todos los alcaldes de aquí en adelante y de todos los presidentes de aquí en adelante. Sí. Es entendible, exsecretario, pues que obviamente también esto atiende a una necesidad de tener buenas relaciones con el gobierno nacional en los próximos años. Pero yo quiero preguntarle, en sus convicciones, esas que lo llevaron a votar por Rafael Pardo, las convicciones que lo llevaron a estar con Juan Manuel Santos en 2014, a estar en la última campaña con Claudia López. ¿Usted cómo se siente hoy haciendo campaña junto a Julián Bedoya, a Zulema Hattin, que fue condenada por parapolítica en Córdoba, al expresidente César Gaviria, al ramirismo en Norte de Santander, Ramiro Suárez, que fue condenado por un asesinato y hoy su movimiento político está con Gustavo Petro. En sus convicciones, ¿cómo se siente haciendo campaña junto a ellos? Santiago, esta es una campaña que ha tomado decisiones a lo largo de los últimos meses, que ha sumado a distintos sectores. Y yo sí quiero ser absolutamente claro, quienes tengan deudas con la justicia tienen que pagarlas y tienen que responder ante la justicia. Necesitamos que esas investigaciones tengan de la herida, que sean condenados en apartados de los cargos quienes mencionan con cuestionamientos y la justicia y las pruebas a filo de nuestro. Yo creo que hoy este proyecto político que representa a Gustavo Petro, que es un proyecto que planteaba propuestas de cambio profundo y que está logrando mayorías porque es lo que la gente está pidiendo, es decir, cambios profundos, no cambios superficiales, sino cambios profundos, requiere de algo muy importante y es que logre convocar más allá de sectores tradicionales de la izquierda, logre convocar a sectores del centro, incluso de la centro derecha de este país, que logre convocar al empresariado, que logre convocar a personas que hoy tienen dudas y parte de mi tarea es esa, parte de mi tarea es poder hablar, aclarar dudas, expresar convicción sobre algunos puntos que valoro, expresar, por ejemplo, diferencias en aquellos puntos donde podría revisarse también la propuesta de gobierno, sumar, porque finalmente un proyecto de cambio tan profundo y tan ambicioso requiere no solo de mayorías en el Congreso, sino requiere de la legitimidad y mayorías en la población y de respaldo popular, no solo en la elección, sino también para implementar las medidas de gobierno y eso solo se logra atraer en otros sectores. Pero esos sectores, cuando están representados por personas que tienen deudas con la justicia, pues le corresponde a la justicia apartarlos, sancionarlos y ponerlos presos. Señor exsecretario, las acusaciones de participación en política de la alcaldía, de funcionarios de la alcaldía de Claudia López, ¿son ciertas? ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con todas estas acusaciones y sanciones al alcalde Quintero de Medellín y ya a manera de comentario, su salida del gabinete distrital no evidencia que sí había cierta militancia y participación en política en el distrito? Lo primero es que no hay ningún funcionario, a menos que tú tengas una información distinta de la alcaldía de Bogotá investigado por participación en política ni sancionado por participación en política. En eso hemos sido muy responsables de recursos públicos a los cuales tiene uno bajo los cuales tiene uno que control durante el mandato jamás pueden ser utilizados para una actividad proselitista, para apoyar una candidatura, apoyar una campaña y eso pues no hay ninguna investigación en ese sentido ni tampoco y no es una sanción en el caso de Bogotá. La sanción es en el caso de Medellín sobre lo cual lo primero que tengo que decir es el ordenamiento del sistema interamericano de derechos de la corte interamericana establece que a los funcionarios electos por voto popular solo los puede destituir un juez, la rama judicial, no un poder como en la procuraduría. De hecho, sobre eso se pronunció y lamentablemente lamentablemente esta decisión no corresponde, la decisión en el caso de la ministra de Medellín no corresponde a esa orientación y a esa decisión y a ese fallo ya del sistema interamericano de derechos expresado por la CIDH pero pues supongo que eso será objeto de la defensa del mismo alcalde también quien le ha presentado estos recursos en Washington y también ante la justicia colombiana. Doctor Gómez buenos días los saluda Juan Lozano usted ha venido cumpliendo un papel muy importante en la política de Bogotá y ha querido ser alcalde de la ciudad le pregunto esta salida para quedar bien ranqueado en el petrismo en una ciudad que está demostrando que no es duquista que no es uribista que no es fajardista sino petrista es mirando al palacio del Líbano lo veremos pronto prendiendo motores para su propia campaña doctor Gómez Juan imagínate creo que para la campaña falta más de un año y medio no creo que nadie esté pensando en campaña de la alcaldía estamos en plenas elecciones presidenciales ahorita ese es el principal debate y creo que lo correcto ahorita es sumar ese debate apoyar a Gustavo apoyar a Francia sumar sectores que hoy no hacen parte de la campaña del pacto histórico para lograr ojalá no tuviste este domingo en primera vuelta también construir confianza yo creo que es lo más importante que requiere la propuesta política de Gustavo es construir confianza con sectores que hoy tienen dudas que tienen desconfianza porque las grandes reformas son grandes procesos de ciudades de países que quieren desde una ciudadanía que confía y que se suma digamos a las propuestas no simplemente porque está escrito en una ley o en un decreto se transforman las realidades las realidades se transforman con legitimidad con acción colectiva y eso requiere de confianza en los gobernantes de confianza entre las personas así que mi rol será ese y ya digamos cuando llegue el momento de las decisiones sobre la alcaldía de Bogotá pues veremos son las 7 de la mañana 37 minutos ex secretario muchas gracias por darnos unos minutos acá en la FM es usted muy amable muy gentil Luis Carlos muchas gracias voy a hacer algo atípico voy a saludar a Cristina Melo que es mi tía una oyente ha sido siempre que salgo en la FM un abrazo un saludo a doña Cristina un abrazo Luis muy amable muy gentil gracias